Esta es una casa que por lo menos tiene 400 años. Este año cumplimos 400 años de la fundación de Concepción. Era el cabildo de los aborígenes. Es el único edificio que queda de aquella época, con vestigios de la época de los jesuitas. Y estuvo Andrésito Bacurari, tenía su fábrica de pólvora también en ese lugar en un momento. De ahí salieron gente a pelear con San Martín, de ahí salió Chepo Yá, el famoso Chepo Yá. Y bueno, nosotros lo que queremos es recuperarla para el municipio, reacondicionarla y después también poner para que la gente pueda, que sea un paseo turístico.